Hubo partidos importantes que perdimos, clave, partidos que podían ser asequibles relativamente, y no hablo solo del partido de Angola, por ejemplo, en el 92. Y bueno, a veces se juntan factores determinados que hacen que durante esos años no conseguimos los objetivos que queríamos. Pero también es cierto que nos enfrentábamos a selecciones muy potentes y sí que es cierto que ahora vivimos en perspectiva, si lo comparamos con la selección actual, pues es como un poco injusto porque en la actualidad la selección está a otro nivel.